¡Suscríbete al canal! 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 Siempre estamos pendientes de nuestros hijos, de los que son nuestros herederos y por esa razón una de las preocupaciones más importantes que tenemos los seres humanos es esa de llegar a tener nuestra casa, nuestro techo propio y esas son de las cosas que vamos a estar hablando durante el transcurso del programa de hoy. Bueno, una de esas razones son la seguridad, la seguridad que nos da el tener nuestro techo propio. No hay nada que le dé más calma, más tranquilidad, más seguridad al ser humano que tener su techo propio. Y esa es una de las razones por las cuales usted debe de comprar su casa. Vamos a seguir tratando este interesante tema después de la pausa. Adelante. Quiero presentarte a Cruz Online Punta Cana, el complejo turístico más completo, sostenible e innovador del Caribe, donde podrás rentar, vacacionar o vivir invirtiendo de forma segura en apartamentos con altos estándares hoteleros. Son edificios tipo resort, con amenidades exclusivas para huéspedes y residentes, ubicados dentro de un parque temático con más de 100 amenidades, entre las que se incluyen playa artificial, complejo acuático, lago interactivo, área de juegos infantiles, canchas de racquetbol, tenis, bolivor, fútbol y básquetbol, ciclovías, gimnasio. Son diferentes tipos de apartamentos, de una, dos, tres y cuatro habitaciones. Todos los de primer piso tienen 10 a 15 metros de patio con jacuzzi o piscina. Todos los de sexto nivel son tipo penthouse y tienen terraza privada con jacuzzi. Precios desde 65 mil dólares, separación 2 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamento amueblado full en el mismo corazón de Piantini, Distrito Nacional, en el piso 11 de la torre 9 más 8, con un moderno lobby totalmente amueblado y ambientado, dos ascensores de lujo con capacidad para 10 personas, sistema contra incendios, iluminación profesional de fachada y áreas comunes, circuito de cámaras de seguridad, planta full, gas común, área social en el techo con terraza amueblada, salón multiusos, gimnasio, piscina, jacuzzi, área de barbecue, lounge para tomar el sol. Tiene 71 metros, una habitación con walk-in closet y baño privado, sala, comedor, cocina abierta con desayunador, medio baño de visitas, estar familiar, área de lavado, dos parqueos. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Balcones del Norte, un excelente proyecto ubicado justo detrás del Mall Colina Centro en Santo Domingo Norte por la avenida Jacobo Maluta, con facilidades de transporte todo el tiempo, a solo unos minutos del metro, el teleférico, la embajada americana y varios centros comerciales. Es un residencial cerrado con seguridad, agua y luz 24 horas. Tiene piscina para niños y adultos, área de juegos, gimnasio, cancha múltiple, salones para eventos familiares. Son apartamentos de 94.35 metros, con sala comedor, cocina, estar familiar, balcón, área de lavado. Tienen cuatro habitaciones con tres baños, pues el cuarto de servicio es enorme y tiene baño completo. Uno o dos parqueos, separación mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en los residenciales Anadilia 3 y 4, ubicados en Prado Oriental, una de las mejores zonas de Santo Domingo Este, cerca de centros comerciales, bancos, de las avenidas Ecológica, Hípica, Autopista Las Américas, Parque del Este, del Supermercado Bravo. Es un proyecto concebido en dos etapas. La etapa 1, residencial Anadilia 3, consta de un bloque de edificios de cinco niveles, con seis apartamentos y dos penthouse. Tienen tres habitaciones, uno y dos parqueos y van desde 98 hasta 116 metros de construcción. La etapa 2, residencial Anadilia 4, consta de tres bloques de edificios de cinco niveles, con seis apartamentos y dos penthouse cada bloque. Tienen dos y tres habitaciones, con uno y dos parqueos y van desde 78 hasta 102 metros de construcción. Precios desde 98 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Atención, ¿quieres un apartamento en Ciudad Juan Bosch? Pues tengo una gran noticia para ti. De los mismos constructores de la Marquesa Residencias 1 y las plazas comerciales, la Marquesa Town Center 1 y 2, vendo apartamentos en el residencial La Marquesa Residencias 2, con áreas verdes, zona de juego para niños, huertos urbanos, cancha deportiva, gimnasio al aire libre, salón multiusos y gazebo. De tres habitaciones, dos baños, habitación principal con walk-in closet, sala y comedor separados, cocina, balcón, área de lavado, primer nivel con patio y cuarto piso con derecho a techo. Precios desde 3 millones 595 mil pesos, separación 50 mil pesos. Un proyecto con ley de fideicomiso. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo penthouse de tres niveles en el residencial Pequeño Burgués de Ciudad Juan Bosch. Un proyecto cerrado con garita de guardián, seguridad 24 horas, gazebo, cancha múltiple, área de juego para niños, con fácil acceso por la autopista Las Américas y la avenida ecológica, cerca de las playas de Boca Chica, Juan Dolio, Guayacanes, a solo 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas. Tiene 80 metros de construcción, más 30 metros de terraza techada, 3 habitaciones, 3 baños, todos con mamparas de cristal y agua caliente, sala comedor, cocina, habitación principal con baño privado y doble closet, balcones integrados, terraza techada en el tercer nivel, totalmente enrejado, toldos nuevos en todas las ventanas, tinaco, intercom, cámaras de seguridad, fibra óptica, main breaker, timbre, gas común, dos parqueos, precio especial, llama ahora al 809-974-2565. Vendo casa maravillosa de dos niveles en el residencial Brisa Oriental de Santo Domingo Este, lista para estrenarse. Tiene un solar de 175 metros y 200 metros de construcción con terminación de primera. Primer nivel con marcasina doble, galería, sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, baño de visitas, área de lavado, patio, gazebo, segundo nivel con family room, 3 habitaciones, la principal con baño y vestidor, habitaciones secundarias, cada una con baño privado, acceso al tercer nivel con preinstalación de jacuzzi, precio especial, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial de Sitz, con una ubicación preferencial en la avenida Jacobo Matluta, la nueva ciudad, en el límite norte del Distrito Nacional, cerca del Mall Colina Centro, la Embajada Americana, Parque Mirador Norte, Aeropuerto La Isabela, colegios, supermercados, bancos, universidades, con facilidades de transporte todo el tiempo. Son diferentes modelos de apartamentos, tipo estudio, de una, dos y tres habitaciones, que proporcionan un estilo de vida especialmente adecuado a las diferentes etapas y necesidades de las personas. Para que reinventes tu forma de vivir, entonces con áreas sociales internas que incluyen, área de juego para niños, de coworking, un piso 12, con piscina, deck, gimnasio, salón polivalente, estudio, lobby y rooftop. Además, áreas sociales comunes exteriores, con espacios de teatro, de reuniones, ocio, parque central, gimnasio exterior, senderos peatianales, área de juego para niños, una plaza comercial en el mismo residencial, para que tengas cerca todo lo que necesitas, supermercado, farmacia, restaurantes, tiendas, precios, desde 47,752 dólares, separa tu apartamento, con solo 1,000 dólares, firma contrato, completando el 10%, paga el 20% en cómodas cuotas mensuales, desde 22,000 pesos en adelante, y paga el 70% contra entrega. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo hermosa casa de dos niveles en el ensancha Isabelita de Santo Domingo Este, cerca de la Avenida España. Primer nivel, con marquesina y espacio para estacionar varios vehículos, galería, área para jardín, sala, comedor, cocina, cuarto de servicio completo, área de lavado espaciosa, medio baño de visitas, salón para cuarto de música, estudio o marquesina techada cerrada, segundo nivel, con amplia terraza, dormitorio principal enorme con baño, dos dormitorios secundarios, cada uno con su baño, uno con vestidor, un cuarto de desahogo, verja perimetral por todos sus lados, rejas de hierro en huecos, portón, puerta de hierro, cisterna con bomba y tanque, amplio patio. Llama ahora al 809-974-2565. Un año más en tu vida, Estamos de vuelta con País al Día. Además de la seguridad, usted también tiene que tomar en cuenta la estabilidad. Cuando usted tiene su casa, cuando usted tiene su techo, usted está estable. Usted es una persona que tiene esa estabilidad, esa calma, que le permite a usted ser más hábil y más ágil en todas las cosas que intente hacer. ¿Por qué? Porque usted está seguro en su casa. Cuando usted compra su vivienda, usted hace una inversión. Una inversión que garantiza su dinero. Y créame, no hay una mejor inversión en este mundo que la de comprar su casa. Tener su propio espacio. Óigame, no hay otra cosa en el mundo más importante que usted decir, esta es mi casa. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis muy especial con mis queridos amigos y amigas que viven fuera de la República Dominicana. Los dominicanos que salieron hace ya un tiempo de este país y que cuando vienen a su patria quieren tener su espacio. Porque créame, aunque usted dejó su habitación en la casa de sus familiares, inclusive de sus padres, ese espacio, esa habitación que usted dejó cuando se fue, con el paso del tiempo, un familiar la ocupa. Y cuando usted viene a pasarse unos días en la República Dominicana, usted tiene que ocupar la cama de alguien que dejó usted, usted dejó su habitación ahí. Pero ya usted se fue hace tiempo de la República Dominicana. Entonces, cuando usted viene, ya esa cama que era suya la ocupa otra persona. Y eso no le da a usted la tranquilidad, aún en la casa de sus padres, de usted sentirse tranquilo, seguro en su espacio. Y esa es una de las razones por la cual muchos dominicanos y dominicanas tienen ese sueño, ese deseo de comprar su casa en la República Dominicana. Y yo le voy a enseñar en el transcurso de lo que sigue del programa de hoy que usted la puede comprar, porque hoy en día hay muchas facilidades para esos fines. La independencia es otro de los aspectos importantes para usted tener su casa. Créanme, y ustedes me corrigen si estoy equivocado. Cuando usted llega a su casa, a su espacio, a su techo, donde usted tiene la llave, usted se siente libre, usted se siente independiente. Y esas son de las cosas que hacen que yo insista con ustedes en que compren su casa, en que no lo dejen para después, porque cada día se ponen más caras. Yo sé que hay ciertas incertidumbres y son cosas que hay que tomar en cuenta lógicamente. Hay algunos de ustedes que no tienen una seguridad salarial, que no tienen un empleo que les garantice un ingreso fijo y eso puede que los ponga a pensar. Pero yo le voy a decir lo siguiente. Si usted es una persona que sabe cómo producir dinero y si ya usted tiene la experiencia suficiente o los ahorros suficientes para tomar la decisión de comprar su casa, hágalo, que usted no se va a arrepentir. Yo sé que también hay muchas facilidades con el tema de los alquileres, muy buenas opciones de alquileres. Y algunas personas dicen, bueno, yo no voy a invertir mi dinero en comprar mi casa, no me voy a meter en ese lío porque yo puedo alquilar una y después cuando tenga más dinero la compro. Eso es un error porque usted nunca tendrá dinero suficiente a no ser que gane mucho dinero para llegar a comprar su casa. Y algunos se pasan toda la vida ahorrando y aún así no les llega la oportunidad de comprar su casa. Por lo tanto, si usted no tiene dinero, yo le voy a demostrar cómo a través y me voy ahora a través de los planes del gobierno, yo voy a analizar con ustedes lo que es el plan Vivienda Feliz del gobierno de la República Dominicana y les voy a enseñar cómo a través de los planes del gobierno, el plan Vivienda Feliz, si usted se lo propone, usted puede llegar a tener su casa. Eso se lo voy a decir con lujo de detalle, después de la pausa. Adelante. Quiero presentarte a Cruz Online Punta Cana, el complejo turístico más completo, sostenible e innovador del Caribe, donde podrás rentar, vacacionar o vivir invirtiendo de forma segura en apartamentos con altos estándares hoteleros. Son edificios tipo resort, con amenidades exclusivas para huéspedes y residentes, ubicados dentro de un parque temático con más de 100 amenidades, entre las que se incluyen playa artificial, complejo acuático, lago interactivo, área de juegos infantiles, canchas de racquetbol, tenis, bolivor, fútbol y básquetbol, ciclovías, gimnasio. Son diferentes tipos de apartamentos de 1, 2, 3 y 4 habitaciones. Todos los de primer piso tienen 10 a 15 metros de patio con jacuzzi o piscina. Todos los de sexto nivel son tipo penthouse y tienen terraza privada con jacuzzi. Precios desde 65 mil dólares, separación 2 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo cuatro casas de dos niveles en Cuesta Hermosa II, un residencial cerrado con seguridad 24-7 y sistema de limpieza con personal exclusivo para esos fines. Tienen desde 273 metros cuadrados de construcción, solares desde 288 hasta 347 metros, habitación principal con walk-in closet, baño con doble lavamanos y balcón con vistas al patio. Dos habitaciones secundarias con walk-in closet y baño y la opción a una tercera para tener cuatro habitaciones. Estar familiar en el segundo nivel, medio baño de visitas en el primer nivel, cocina caliente, cocina fría, sala, comedor, terraza techada y destechada, tres estacionamientos techados, área de servicio, área de lavado, recibidor, techos doble altura, precios desde 598 mil dólares, separación 5 mil dólares, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Elements Jarabacoa, un complejo de lujo en uno de los destinos turísticos más hermosos que ofrece República Dominicana, rodeado de montañas y ríos que lo convierten en un paraíso para el disfrute de la naturaleza. Jarabacoa se destaca por el turismo ecológico y de aventura y por ser uno de los pueblos con menor contaminación y mejor calidad del aire en todo el territorio nacional. Entre las amenidades del proyecto se destacan ocho piscinas climatizadas, cuatro hoyos de fuego, área de juegos con billar y wet bar con televisores, medio kilómetro de senderismo dentro del proyecto, zona de juegos para niños, arroyo con área verde en todo el frente del proyecto, minimarket, garita de seguridad, internet fibra óptica, ubicados a cinco minutos del restaurante Jamaca de Dios y del pueblo de Jarabacoa, son apartamentos de una, dos y tres habitaciones con sala comedor, cocina modular con isla, terraza, balcón, habitación principal con baño y acceso a la terraza, área de lavado, calentador de línea, jacuzzi opcional en la terraza, todos los apartamentos tendrán la línea blanca incluida, uno y dos parqueos, edificios con ascensor y planta eléctrica, parqueos para visitantes y bugis, separa por apartamento con dos mil dólares, firma contrato completando el 10%, paga el 40% durante la construcción y el 50% contra entrega, llama ahora al 809-974-2565, vendo apartamentos en la avenida República de Colombia, situados en la zona de mayor crecimiento del Distrito Nacional, cerca de centros comerciales, clínicas, supermercados, el metro, en el residencial Casa Samán, un santuario donde la naturaleza y la arquitectura se entrelazan en perfecta cronía, priorizando la calidad de vida de la familia, con seguridad 24-7, Casa Club, minibar, salón multiuso, área de juegos infantiles, espacios de co-working, lounge, piscina, gimnasio, áreas verdes con senderos para caminar y espacios recreativos, son cuatro modelos diferentes de apartamentos de dos y tres habitaciones, con y sin cuarto de servicio completo, terrazas privadas en el cuarto piso, precios desde 77 mil 100 dólares, separación 400 dólares, llama ahora al 809-974-2565, vendo apartamentos en el residencial Julio Adriano, ubicado en Colinas del Arroyo 2 por la Jacoba Luta en Santo Domingo Norte, cerca del Mall Colina Centro, un proyecto con apartamentos de dos y tres habitaciones, en cinco torres de once niveles, de seis unidades por piso, con tres ascensores, áreas sociales, piscina, gimnasio, gazebo en el lateral izquierdo, circulaciones techadas, privacidad en los patios, amplias áreas verdes, precios desde 104 mil dólares, separación mil dólares, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en Torres Alvento, el más atractivo e innovador proyecto de Santo Domingo Norte, la zona de mayor desarrollo urbanístico de la capital dominicana, unidades de 97, 122, 148 y 164 metros, son siete torres de ocho y diez niveles ubicadas al lado de la avenida Jacobo Masluta, con lobby, área de espera, control de acceso y seguridad perimetral, área de empleados, consejería, planta eléctrica, dos salones para eventos, baños, zona de barbecue, piscina, ciclovía, áreas verdes, zona de juegos para niños, jardines y caminerías rodeadas de naturaleza, apartamentos de dos y tres habitaciones, con sala, comedor, amplio balcón, cocina, área de lavado, cuarto de servicio, dos y medio baños, habitación principal con walk-in closet y baño privado, uno y dos parqueos, penthouses de hasta 244 metros, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamento de tercer piso amueblado, ubicado por el kilómetro 14 de la autopista Las Américas en el residencial Aqua Blue 1, un proyecto cerrado con seguridad 24-7 que tiene piscina, gasebo, área para barbecue, portón eléctrico, planta eléctrica para el área común, ubicado a solo 7 minutos del aeropuerto, cerca de las playas de Boca Chica, Juan Dolio, Guayacanes, tiene 100 metros de construcción, tres habitaciones, tres baños, sala, comedor, cocina con desayunador, balcón, área de lavado, habitación principal con baño privado, un parqueo, toldos, hierros, el mobiliario incluye aire acondicionado split de 12.000 BTU, calentador, inversor con dos baterías, tinaco, estufa empotrada, extractor, un juego de sala con alfombra, un juego de comedor con alfombra, dos juegos de habitación, un juego de galería, Smart TV de 42 pulgadas, sillón reclinable con alfombra, precio especial, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamento ubicado cerca del Mall Colina Centro en Santo Domingo Norte, tiene tres habitaciones, dos baños, sala comedor, cocina con desayunador, cuarto de servicio completo, amplio balcón, habitación principal con baño privado y walk-in closet, es un proyecto cerrado con seguridad 24-7, área social con gimnasio, dos parqueos por apartamento, parqueo de visitas, precio especial, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Trino Park, un proyecto ubicado en Santo Domingo Norte, que te da el placer de vivir frente a 700 metros de parque, cerca del Mall Colina Centro, de supermercados, colegios, iglesias, escuelas, con transporte todo el tiempo, portón eléctrico, garita de guardián y seguridad 24 horas, apartamentos desde 105 hasta 132 metros de construcción, con sala, comedor, cocina con desayunador, tres habitaciones, dos baños, habitación principal con baño y vestidor, balcón, estudio, área de lavado, cuarto de servicio completo, terraza, dos parqueos, penthouse, con estudio y terraza en el segundo nivel, llama ahora al 809-974-2565. Un año más en tu vida, un monedero de esperanza, un señor de la alegría, y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad. Continuamos con País al Día. ¿Por qué yo les digo con tanta seguridad que si usted pone de su parte y se lo propone, puede llegar a tener su casa? Es posible que usted sea de los que piensen que es más fácil tener un carro que una casa. Bueno, depende desde el punto de vista en que usted lo mire. Con las facilidades que existen hoy en día, con el plan vivienda feliz, que es el tema que les voy a tratar a continuación, que tiene el Estado Dominicano, si eso se aplica con el objetivo en que fue o en que está establecido ese plan, usted puede llegar a tener su casa desde cualquier punto de vista que lo veamos. ¿Qué es el plan vivienda feliz? Lo que yo le voy a estar tratando lo puede encontrar en la página del gobierno que dice República Dominicana, Ministerio de la Presidencia, Familia Feliz. Usted entra al Internet y puede ver todo esto que yo le voy a tratar a partir de aquí. ¿En qué consiste el plan? El Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz es una iniciativa del Estado Dominicano desarrollada con el objetivo de implementar un sistema con instituciones públicas y privadas para la generación de soluciones de viviendas, creando así una sinergia integral con el objetivo de lograr seguridad, salud, calidad de vida y bienestar familiar mediante el acceso a una vivienda digna. En eso consiste el Plan Vivienda Feliz, el Plan Familia Feliz del Estado Dominicano. Entonces, ¿en qué estará sustentado ese plan? ¿Por qué el gobierno considera que lo va a poder ejecutar? Porque dice que el plan estará sustentado en una iniciativa de accesibilidad a la bancarización mediante el otorgamiento de subsidios e incentivos al ahorro, permitiendo incluso a los más pobres acceder al mercado de vivienda. Hay cuatro grandes planes de viviendas que tiene el gobierno, que son el Plan Nacional de Reparación, Mejoramiento y Construcción de Viviendas dirigido a las familias en pobreza extrema y vulnerabilidad. El Plan Nacional de Desarrollo de Viviendas de Interés Prioritario, o VIP. El Plan Nacional de Desarrollo de Viviendas de Interés Social, el BIS, o B-I-E-L-BIS. Y la consolidación de la Ley de Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso mediante la ampliación del alcance a las viviendas de bajo costo. Yo quiero analizar rápidamente estos cuatro grandes segmentos de Cuba donde está sustentado el plan. El primero, el que tiene que ver con la reparación, mejoramiento y construcción de vivienda dirigido a las familias más pobres. Es un plan verdaderamente espectacular que tiene el gobierno para ayudar a los más necesitados. Aquellas personas que su vivienda se les está cayendo, hay un plan estratégico del gobierno para tratar de ayudarlos. El Plan Nacional de Desarrollo de Viviendas de Interés Prioritario es para aquellas personas que tienen muy bajos recursos y que el gobierno, a través del plan, puede ayudarlos a tener su casa. El Plan Nacional de Desarrollo de Viviendas de Interés Social ya está un poquito más, hacia el más, un poquito más puliente. Y lo que tiene que ver con el plan que aumenta el bono del gobierno y que aumente el valor de las viviendas de bajo costo, pues tiene como objetivo eso que la clase media, la que tiene un poco más de poder adquisitivo, puedan llegar a aprovechar ese beneficio que le da el gobierno. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los que pueden llegar a tener este plan? Miren, el público objetivo del plan, el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, está dirigido principalmente a familias ubicadas en zonas de proyectos de transformaciones urbanas, de ingresos más restringidos, en situación de desplazamiento por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias, habitando en zonas de alto riesgo no mitigable, condiciones especiales como discapacidades, madres solteras y mujeres maltratadas, vinculados a programas sociales de superación pobreza extrema y de miembros pertenecientes a sectores o gremios incluidos en programas de mejoras sociales. O sea, esos son los grandes objetivos o el público hacia donde está dirigido el plan del gobierno. ¿En cuáles de esas características usted cumple? ¿Cuáles son? ¿Cuáles serán los planes y beneficios? Se ejecutarán en tres grandes sectores, segmentación de ingresos, propuestas de vivienda y facilidades del Estado. Vamos a estar viendo esa descripción de estos tres grandes elementos cuando vengamos de la pausa. Adelante. Ven tu apartamento de oportunidad en Guabaveri para que viva cerquitita de las playas de Guandol y Guayacanes con todas las comodidades de un resort en un residencial cerrado con vigilancia 24-7 con campo de golf, casa club, restaurante, capilla, piscinas, lagos, áreas de parques, casa club de playa. Es como vivir en un paraíso en la tierra a solo unos minutos de la ciudad. Tiene 140 metros de construcción, dos habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, completamente amueblado, amplia terraza con hermosa vista, dos parqueos, parqueos para visita, precio especial. Llama ahora al 809-974-2565. Apartamentos de bajo costo con el bono del gobierno en torres con ascensores en la misma avenida Acomatluta, cerca del Mall Colina Centro de supermercados con transporte justo al lado en el residencial Itaester 2, un proyecto de 416 apartamentos de diferentes tipos en edificios de 4 y 8 niveles, una amplia entrada con portal, seguridad 24-7 y garita de guardián, garantizado por la ley del fideicomiso, 8 torres de 8 niveles cada una con 4 apartamentos por piso y una plaza comercial para el servicio de los residentes, desde 92 hasta 141 metros de construcción, con balcón, sala, comedor, cocina, área de lavado, habitación principal con baño y vestidor, dos habitaciones con baño común, closet de ropa blanca, con y sin cuarto de servicio completo, medio baño de visitas, penthouse con terrazas techadas y destechadas, precios desde 4 millones 500 mil pesos, separación desde 50 mil pesos, llama ahora al 809 974 2565. Vendo apartamentos en el residencial Opalo 4 en el Edén de Villamella, un proyecto cerrado, con seguridad 24-7, casa club, gazebo, área de banditú, piscina, zonas de juegos para niños y para mascotas, cancha de baloncesto, terraza común, con la ventaja de que aplica para los bonos de primera vivienda, de la policía y el militar, son apartamentos de dos y tres dormitorios con balcón, patio o terraza, walk-in closet, uno y dos baños, sala comedor, cocina, aire de lavado, un parqueo con excelentes facilidades de pago, separa hoy tu apartamento con solo 200 dólares, precios desde 51 mil 199 dólares, llama ahora al 809 974 2565. Vendo apartamentos en el residencial Paseo del Oeste, un proyecto de solo 80 unidades, ubicado en Santo Domingo Oeste, con seguridad 24 horas, garita de guardián, entrada de doble vía, cerca de centros comerciales, escuelas, colegios, universidades, son apartamentos con tres habitaciones, dos baños, amplio closet en cada habitación, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado, un parqueo y la posibilidad de adquirir un parqueo adicional por 175 mil pesos, precios desde 4 millones 600 mil, separación 10 mil pesos, firma contrato con el 4%, paga el 16% durante el proceso de construcción y el 80% contra entrega en diciembre 2024, llama ahora al 809 974 2565. Vendo casa de oportunidad en el ensancha Isabelita de Santo Domingo Oeste, al lado de la autopista Las Américas, con patio, dos cisternas, portón de hierro totalmente enrejada, en una zona muy tranquila, de fácil acceso, cerca de centros comerciales, escuelas, colegios, universidades, con transporte todo el tiempo, son dos casas totalmente independientes por el precio de una, primer nivel, tres habitaciones, un baño, sala comedor, cocina abierta, galería, marquesina techada y espacio abierto para estacionar otro vehículo, segundo nivel, una casa individual con tres habitaciones, un baño, sala comedor, cocina abierta, terraza destechada, llama ahora al 809 974 2565. un año más en tu vida, como lleno de esperanza, el señor de mi alegría, grita y apasa tu alma, para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad. Estamos de vuelta con País al Día. ¿Cuáles serán los planes y beneficios que persigue el gobierno con este fin de que usted llegue a tener su casa? Precisamente el objetivo del gobierno, en este caso del presidente Luis Abinader, es que se aplica el eslogan de mi programa, aquello de que con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Quiero recordarles, antes de continuar con el tema, que tengo una campaña de captación de casas y apartamentos. Si usted conoce a alguien que esté vendiendo su casa, su apartamento, sobre todo que esté en el rango de hasta 6 millones de pesos, si usted está vendiendo esa casa, ese apartamento, póngase en contacto conmigo, que aquí en País al Día le vamos a ayudar a que usted venda esa propiedad, esa finca, ese solar, esa casa, ese apartamento que usted tiene en la República Dominicana, en cualquier parte del país, nosotros le ayudamos a que usted la venda. Pues continuando con el tema de que usted, si se lo propone, puede llegar a tener su casa y si usted se arropa hasta donde la sábana le alcanza y usa ese pedacito que le falta con la ayuda que está dando el gobierno del presidente Luis Abinader a través del plan Familia Feliz. Yo les voy a explicar en lo que resta del programa los grandes planes del gobierno y para que usted vea que usted sí puede. ¿Cuáles serán los planes y beneficios? Fíjense, se ejecutarán planes con esquemas de subsidios, tanto para el inicial de la vivienda como a la tasa bancaria, acorde con sus ingresos familiares, clasificándolos en tres, de índole social y uno de vivienda de bajo costo ampliado para la clase media. Entonces, esa segmentación de ingresos, esas propuestas de vivienda y esas facilidades del Estado se manifiestan en lo que les voy a analizar a continuación. Esto está hecho con una objetividad de que llegue a todo el mundo. ¿Oyeron bien? De que llegue a todo el mundo. Y yo les voy a explicar ahora el por qué y lo voy a hacer en base a todo lo que dice en la página de la Presidencia de la República. Oigan bien esto. Segmentación de ingresos. El segmento 1 está dirigido a familias con ingresos que lleguen hasta los $16,000. Esas viviendas subsidiadas son las que tienen un valor de hasta $800,000. ¿Y cuáles serán las facilidades del Estado? Acesibilidad bancaria, subsidios al inicial de la vivienda, subsidios de tasas de hasta siete años con excelentes tarifas. El otro segmento en cuanto a la segmentación de ingresos que es el segmento 2 es para las familias con ingresos de hasta $26,800. Las propuestas de viviendas son viviendas de interés prioritario con valores de hasta $1,400,000 y tendrán la accesibilidad bancaria, subsidios al inicial de la vivienda y subsidios con tasa especial a siete años. El tercer segmento es el que está dirigido a las familias con ingresos de hasta $48,000. Son viviendas de interés social con valor de hasta $2,250,000 que también tendrán la accesibilidad bancaria, subsidios al inicial de la vivienda y tasas especiales. Y el cuarto segmento está dirigido a familias con ingresos de hasta $91,000,000 mensuales, viviendas de bajo costo con valor hasta $4,500,000 y con la accesibilidad bancaria con los subsidios al inicial de la vivienda. Esos cuatro segmentos, esos grandes segmentos que hemos visto, usted analice en cuál de ellos usted está. Eso que yo le acabo de enseñar, usted lo puede buscar en la página de la presidencia, en la página Familia Feliz de la Presidencia y usted revisa a cuál de esos corresponde y usted sí se lo propone llegando a las puertas, tocando las puertas sindicadas, usted va a poder comprar su casa. Ahora bien, para el beneficiario del Plan Nacional de Vivienda Feliz, de Familia Feliz, el ciudadano debe demostrar cuáles son los requisitos, cuáles son los requisitos para usted llegar a tener su casa. Usted tiene que ser dominicano o dominicana, mayor de 18 años, poseer cédula de identidad y electoral, no ser propietario de bienes inmuebles certificados en la Dirección General de Impuestos Internos, que sus ingresos están acorde al costo de la vivienda seleccionada, las cuales están segmentadas de acuerdo a los niveles salariales familiares consolidados que les dije hace unos minutos y que pueden aplicar dominicanos o dominicanas radicados en el exterior. Esto es muy importante porque ya ustedes ven que no solo los que viven aquí en la República Dominicana tienen derecho a esto, sino que los que viven también fuera de la República Dominicana. Y eso es un tema muy importante porque algunos de ustedes piensan que no califican para los fines del plan Familia Feliz. Ahora bien, ¿cómo usted adquiere eso? ¿Cómo usted se comunica con el gobierno? Usted entra a la página Familia Feliz y usted va a entrar y poner su nombre, su correo electrónico, su teléfono y su mensaje. Y usted va a decir que usted quiere ser tomado en cuenta para una de esas categorías de vivienda. Usted previamente define a cuál de esas categorías usted califica. No quiera obtener una que esté por encima de sus posibilidades. Adecúese a lo que usted puede porque hay personas que quieren tener más de lo que pueden y no es así. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo y usted tiene que ayudarlo para que juntos usted y el gobierno puedan realizar ese sueño. ¿Cuáles son los proyectos que hay ahora mismo en ejecución y que se van a ejecutar? Yo les voy a decir algunos. Miren, para los que viven tenemos el residencial Don Antonio que son para los que viven en la provincia de San Cristóbal. Eso está en Yogo Yoga. Es una la está ya tiene una compañía fiduciaria y está desarrollándose. Tenemos el fideicomiso Maestros de Baní. Ese está en la provincia Peravia. Está por desarrollarse el residencial Nuevo Oeste 1 en la provincia Santo Domingo en Ato Nuevo Santo Domingo Oeste. También el residencial Nuevo Oeste 2 también ubicado en Ato Nuevo de Santo Domingo Oeste. Tenemos la residencial Villa Valenza desarrollar, se va a desarrollar en Santo Domingo en Pedro Gran, en la provincia de Santo Domingo en Pedro Gran. Tenemos Ciudad del Yaque. Ese se va a desarrollar en la provincia Santiago en Ato del Yaque. También está el residencial Lolita 1 desarrollado ya por el grupo MFP en la provincia Santo Domingo en Ato Nuevo. Está Boca Residence en está siendo desarrollado ya en Boca Chica. Residencial Tavares que se está desarrollando en Igüey. Tenemos el residencial Praderas del Norte que se está desarrollando en Santo Domingo Oeste en Los Alcarrizos. El residencial Don Marcelo que se está desarrollando en la provincia de Asua. Ciudad Altos de La Ribera que se está desarrollando en Santo Domingo. De esos hay ocho proyectos que ya están en desarrollo y cuatro que se están por desarrollar. Y hay otros proyectos aparte de esos que yo le presenté porque hay uno que se está desarrollando ahí de mil novecientos apartamentos que está en Santo Domingo Norte por la Jacob Maluta que yo lo vi y que ya yo les he hablado de ese que también es parte de este plan. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Usted va a entrar a la página de la presidencia Familia Feliz y usted va a buscar todas estas informaciones que yo les acabo de ofrecer. Usted va a analizar a cuál de esos segmentos usted pertenece. Usted se va a comunicar con el plan Familia Feliz a través de la página de ellos y usted va a decir que usted quiere aplicar para una de esas viviendas. Si usted no tiene la necesidad de aplicar a través de la página del gobierno, si usted es de lo que puede utilizar sus ingresos y aprovechar el bono vivienda, usted no tiene que entrar ahí. Cualquier proyecto que sea hasta cuatro millones y medio, si su capacidad económica se lo permite y usted puede comprarlo, usted no tiene que entrar a la página del gobierno. Usted simplemente, yo tengo varios proyectos en venta que son de los llamados de bajo costo, que no tienen nada que ver con la página del gobierno, que tienen el bono y tevis o el bono del gobierno que es alrededor de un 8% del valor de la propiedad y que usted puede beneficiarse de ese bono. Mi gente, usted, ustedes, si se lo proponen con la ayuda del gobierno o sin la ayuda del gobierno dependiendo de su capacidad, puede llegar a tener su casa, su techo propio. Ahora, eso va a depender de usted, de que tome la decisión más importante de su vida, de que se decida a realizar ese sueño, ese deseo, esa necesidad, de usted dependerá llegar a tener su casa, de usted dependerá de realizar ese sueño, esa necesidad, esas ansias que todos los seres humanos tenemos de tener nuestro techo propio, nuestra casa. Nosotros, aquí en País al Día, que tenemos como objetivo principal que usted llegue a tener su casa, hemos pretendido en el día de hoy mostrarles las diferentes formas para sobre todo los que menos posibilidades tienen, porque aquellos que no tienen necesidad de aplicar o de utilizar estos beneficios que le da el Estado Dominicano, pues no hay ningún problema, yo les tengo el apartamento, el penthouse, lo que ustedes quieran, del precio que ustedes quieran, pero para los que menos pueden, este programa tiene ese objetivo principal de que usted llegue a tener su casa, su techo propio, de que usted aplique el eslogan de este programa, con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Recuerde, suscríbase a mi canal de YouTube, búsquelo como César Fragoso, usted se suscribe a mi canal de YouTube y así usted podrá ver este programa cada vez que quiera. Tenemos una campaña de captación de casas, de apartamentos de hasta 6 millones de pesos, si usted sabe de alguien que quiera vender su casa, su apartamento, su propiedad, del tipo que sea y del precio que sea, póngale en contacto conmigo o usted llámeme ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla. Para mí ha sido un inmenso placer estar con ustedes en una entrega más de País al Día. Si Dios lo permite, nos veremos la semana que viene. Hasta entonces. ¡Gracias!